Junto a los alcaldes de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches y San Pablo, miembros de Acción Magdalena Medio llevaron a cabo un Consejo de Seguridad para coordinar estrategias a nivel región que defiendan la vida y la tranquilidad de los habitantes. Asimismo, se le dio la bienvenida al Jefe de Fiscalía de Seguridad Ciudadana, Jaime Cuesta Peña, quien ocupa por primera vez este nuevo cargo en la región. En el acto hizo presencia el Ejército Nacional de Colombia, la Armada Nacional, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, la Personería de Barranca Bermeja, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Ecopetrol y Unidad Nacional de Protección, la Secretaría del Interior y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, en pro de la protección y control en el área del Magdalena Medio.